Mis principales competidoras son las plantas que están en el mismo surco, al lado mío. Las plantas de los surcos vecinos, las que están a 76, a 80 o a 50 centímetros de mí, en los surcos vecinos, por muy cerca que estén, no van a representar la competencia que representan mis vecinas del propio surco. Y vamos a ver eso más desmenuzadamente, vamos a ver más a detalle ese tema. Bueno, hasta finales de los 80, 88, 89 por ahí, la densidad promedio en México andaba entre 4 y 5 semillas por metro. Hubo un aumento muy importante y entonces pasamos de sembrar 4 y 5 semillas por metro a sembrar entre 6 y 7 semillas por metro. Bueno, este fue un cambio espectacular. Esa fue una de las razones que lograron incrementos en el rendimiento significativos. Ya para mediados de los 90, vimos un brinco, a mediados de los 90, por ahí de 1993, con las sembradoras de prisión y todo lo que decimos de la arquitectura de los hibrios, ya se empezaron a obtener 13, 14 toneladas, 12 toneladas, 10 toneladas en temporal en Jalisco, que llegan rendimientos altos. Entonces, les decía yo que para una planta individual o una semilla que está en germinación y en desarrollo, tu principal competencia no son las semillas que están a 76 centímetros. Miren, aquí finalmente esta semilla está a 76 y para esta semilla está muy lejana. Lo que sí me afecta es que cuando teníamos poblaciones de 60 mil semillas, la siguiente semilla dentro del surco estaba a 25 centímetros, ahora está a 15 centímetros o menos. Ok, ¿cómo obtener una densidad de población óptima? Primera, asegúrate de fijar como objetivo la densidad óptima de cada uno de los híbridos que hayas decidido sembrar. Si son dos, si son tres, pues hay que investigar para cada uno cuál es la densidad óptima para cada uno de ellos. Yo les decía que típicamente las germinaciones de los híbridos actuales de las empresas semilleras normalmente andan entre el 94 y 96%. Si te están pidiendo 100 mil semillas para tener la densidad óptima del híbrido, tendrías que sembrar 105 mil. Pero además, debes considerar porcentajes de pérdida de campo, desde preparación del terreno, la afectación que causa la población en la preparación del terreno, los insectos, las plagas, las malezas, el manejo. Y finalmente hay que asegurarse mediante una buena calibración de la sembradora de llegar a la densidad que tienes como objetivo.